Amigos, noticia curiosa. Resulta que los gatos son capaces de reproducir más de 300 gestos faciales. Oye, y no tienen ni una arruguita de nada. Y nosotros que somos capaces de reproducir apenas 36 gestos, estamos llenos de arrugas y todo el día con la crema de pepino, la de caviar, el ácido del aerónico... Y no hay manera.